Y la mano se arriba, los brazos se arriba, buenas noches, buenas noches, buenas noches Y todos arriba, saltando, saltando Saltando, saltando, ey, ey, los brazos se arriba, así, así Buenas noches, Juliaca Y ahora, y ahora, y ahora, corazón Tus penas, penas de amor Sufre, sufre, corazón Tus errores por amor Por tontar, por tercar, por amar sin condición Mira pues qué te pasó Por tontar, por tercar, por amar sin condición Mira pues qué te pasó Ya ves, corazoncito, te enamoraste desde que no debes Ahora estás llorando, ahora estás sufriendo ¿Dónde está la mujer, soltando? ¡Vamos, todos! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! Los brazos se arriba, así, así Saltando, saltando ¡Ey, ey! Los brazos se arriba, así, así ¡Mieles! 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 No te enamores, por favor Vas a llorar, vas a sufrir ¡Cantemos todos, cantemos! Como la primera vez ¡Ay, vida, vida, vida! Por tontar, por tercar, por amar sin condición Mira pues qué te pasó Por tontar, por tercar, por amar sin condición Mira pues qué te pasó ¡Seguimos, seguimos bailando gonzano! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Sí, sí! Si por confiado estás llorando Si por no le estás sufriendo Algún día hallaremos felicidad, felicidad ¡Sí, sí! Si por confiado estás llorando Si por no le estás sufriendo Algún día hallaremos felicidad, felicidad ¡Vamos, chicas! ¡Sapatea, zapatea, zapatea! ¡Eso! ¡Tilberichura! ¡Sapateadito Gilbert! ¡Venga por aquí! ¡Así, así! ¡Y dónde está el público más alegre! ¡Quítalo con las manos arriba! ¡Va las manos arriba! ¡Lumbre a sus brazos arriba! ¡Va las manos arriba! ¡Lumbre a sus brazos arriba! ¡Y de ese chibonito! ¡Nacido, vale, vale calor! ¡Vamos, zapatea, zapatea! ¡Vamos, líderes! ¡Túmbale, túmbale! ¡Túmbale, túmbale! ¡Así, así! ¡Túmbale, túmbale! ¡Así, así! ¡Túmbale, túmbale! Ahí hay hijos. Michael Torres. Jordiana Torres. Baila, 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 gozados, gozados, baila, 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 gozados, gozados. ¡Baila, baila, baila, gozados, gozados! ¡Baila, baila, baila! Yo sé grita fuerte, chicas. ¡Qué linda noche, amigos y caballeros! Espectacular fiesta. en vivo y en directo